Un bastón de caramelo salado, regalos pegados, bola de nieve de slime y santa en la chimenea. Mira divertidas aromas navideñas a la reina de las nieves en nuestro nuevo video navideño. La reina de las nieves en su palacio está segura de que es la persona más feliz del mundo. Navidad está a la vuelta de la esquina. Su vestido es bonito. Sus uñas son perfectas. Todo lo que le queda por hacer es convocar un poco de nieve. ¡Oh! Ahora todo es perfecto. Nos preguntamos si hay alguien más feliz en el mundo que nuestra reina. Preguntémosle al cubo de nieve mágico. Echa un vistazo a lo que nos muestra. Algunas chicas se divierten mucho más que la reina de las nieves en un banquete de hielo. ¡No puede ser! ¿Cómo se atreven? Necesito estrapear su diversión con algunas bromas navideñas. Mezcla pegamento de slime y espuma de afeitar. Agrega pintura azul. Y un poco de bórax para espesarlo. Mezcla slime. Resulta muy elástico y pegajoso. La reina de las nieves preparó slime helado. Agreguemos un toque final. Nieve artificial. Ahora todo está hecho. Las chicas se sentaron cerca de la chimenea cuando, de repente, algo golpeó a Rubia. Por supuesto, porque una bola de nieve apareció en su espalda. Fue un buen tiro. ¡Guau! Ahora Rubia parece santa. ¿Qué es esto? No es una bola de nieve. Es slime de nieve. A las chicas les encantan los slimes. Y la nieve elástica es dos veces más divertida. ¿Pero de dónde vino? ¿Y quién colocó un objetivo en la espalda de Rubia? ¡Qué buena idea! Podemos bromear con todos nuestros amigos. La reina de las nieves está enojada. Este no es el efecto que esperaba de su broma. La nieve bajo sus pies comienza a temblar de miedo. Necesito inventar otra broma ahora mismo. Por supuesto, arruinemos sus dulces. Humedece un bastón de caramelo con agua. Y espolvorealo con sal. Las chicas intercambian medias. Se preguntan qué regalos recibirán. Rubia consiguió un bastón de caramelo de nieve. Pero no es nada dulce. Y Cindy recibe una piruleta que huele a plástico. Enrolla arcilla polimérica roja y amarilla. Gíralo uno alrededor del otro. Extiéndelo uniformemente. Enróllalo dando forma a una piruleta. Haz un agujero con un palito de plástico. Sácalo. Y hornea la piruleta sobre papel de aluminio siguiendo las instrucciones de la arcilla. Cúbrelo con pintura enero azul transparente cuando esté listo. Inserta el palo. Y envuélvelo como un regalo. Ahora todo tiene sentido. Estos son regalos de broma. Buena broma, amiga. Pero las chicas no están enojadas. En su lugar, organizan una pelea de dulces por el título de mejor goloso. El caramelo de plástico es más fuerte. Bueno, eso es completamente inaceptable. Todas las bromas de la reina de las nieves tienen un resultado incorrecto. Eso significa que ella necesita ir y estropear personalmente su asquerosa diversión. Rubia hace una pequeña broma de chocolate en la media de Cindy mientras está ocupada decorando el árbol de Navidad. Retira con cuidado la envoltura de un santa de chocolate. Cubre un molde de chocolate de santa con una rica loción. Y rellónalo con pegamento caliente. Saca al santa del molde cuando el pegamento se endurezca. Aliza los bordes con la boquilla caliente de la pistola de pegamento. Y sujeta las dos mitades juntas. Colorealo con pintura acrílica marrón. Cubre al santa con el envoltorio. Cindy terminó con su árbol de Navidad y está lista para encenderlo. Las bengalas atraen a las chicas. ¡Mal momento! La reina de las nieves acaba de aterrizar en su balcón. ¿Y dónde están todos los gritos de terror, las miradas de asombro y las selfies con la estrella? ¿Por qué no hay nadie aquí? Muy bien. Si Rainy ya está aquí, arruinará las fiestas de todos modos. Por ejemplo, sé comer el regalo de alguien. ¿Santa de chocolate? Tuve suerte. ¿Y es tan pesado? Debe haber mucho chocolate. ¡Oh, mis dientes de nieve! ¡Esta es una broma! ¿Y quién lo hizo? Bueno, chicas, cuidado. Rainy decide hechizar los regalos. Pega cajas de regalo entre sí. Y llena uno de los regalos con nieve. Coloca bolitas de polistireno en una caja de regalo. Las chicas espían en secreto a Rainy. Entonces ella es la creadora de todas las bromas. La reina de las nieves enojada de la Dinastía de Hielo. Las chicas deciden hacerle una broma a su invitada. Fingen que cayeron en sus bromas. ¡Oh, no! ¡Hay nieve en esta caja! ¡Qué lástima! Por otro lado, es muy divertido. ¿Y qué pasa con los regalos? ¡Son inseparables ahora! ¡Qué triste es eso! La reina de las nieves celebra su victoria. Lo importante para ella es no caer en la broma de alguien. ¡Ew! ¿Qué es esta cosa pegajosa y espantosa en el plato? ¡Tendré que lavarme las manos! Pero Rainy encuentra un regalo misterioso cerca del fregadero. ¿Hay algo escondido en este jabón? Cubra un colgante con papel film. Derrite un poco de base de jabón en el microondas. Coloca el colgante en un molde de silicona navideño. Y vierte el jabón derretido. Deja que se endurezca. Rainy quiere sacar el colgante, pero tendrá que pasar mucho tiempo intentándolo. La reina de las nieves frota desesperadamente el jabón con tus manos como si fuera un mapache. ¿Pero dónde está el relleno? ¡La broma fue un éxito! Rainy casi borra su esmalte de uñas. Finalmente, el colgante es libre. ¡Victoria! La reina de las nieves intenta unir el colgante a su gargantilla helada. Pero el agua caliente y la fricción no combinan bien. El colgante está caliente y la física le gana la helada magia de Rainy. ¡Qué decepción! Una taza de chocolate caliente ayudará a Rainy a aliviar un poco el estrés. Y hasta tiene malvaviscos. ¡Sabroso! Agrega leche al cacao en polvo. Disuelve la gelatina en agua caliente. Y viértelo en el cacao. Revuelve y deja que se endurezca. Decora como el papisco por encima. Rainy se sienta con una taza de chocolate caliente. Ella se siente y se relaja. ¡Vaya! Poner los zapatos sobre la mesa es de mala educación. La reina de las nieves también tiene buenos modales. Y las chicas tienen planes para sus zapatos. Rainy disfruta de la vida. Ella tomará un poco de chocolate ahora. ¿Qué? ¿Otra broma? ¿Eso es oposible? ¿Quién hizo esto? Bueno, cuidado. Rainy corre hacia la sala. ¿Y qué es esto? Oh, aquí es donde están mis Ux. Bueno, Santa, viejo bromista. ¡Te atraparé ahora! ¿Robar zapatos es tan grosero? Corta una tira ancha de espuma de memoria. Recorta los bordes para suavizar las esquinas. Corta otra tira. Y ponlos en los pantalones de Santa. Coloca una bolsa con espuma de polistireno en la parte posterior para darle más dimensiones. Ponle zapatos. Rainy agarra las piernas de Santa e intenta sacarlo de la chimenea. ¡Tiremos un poco más fuerte! ¡Oh, Dios mío! Parece que me fui por la borda. Rainy partió a Santa por la mitad. Ella arruinó la Navidad. Pero se da cuenta de que esto es solo otra broma. ¿Por qué? ¿Qué hizo Rainy para merecer este castigo? ¿Esto es tan injusto? Y las chicas deciden ponerle fin a la broma. ¡Una fuerte sorpresa con purpurina! Dobla papel para hacer un pequeño sobre. Pega la cinta adhesiva de doble cara. Sujeta el sobra a la punta de un silbato de fiesta. Pon brillantina adentro. Cierra el sobre y enrolla el silbato. El brillo no anima a la reina de las nieves. Esta fue la última broma. Ahora Rainy estará llorando todo el invierno. Ella solo quería ser la más feliz de todas. Y terminó siendo la más triste. Las chicas sienten pena por Rainy. ¡Ten, toma una naranja! Corta una naranja. Saca la pulpa con cuidado para no dañar la piel. Disuelve gelatina de frutas con agua siguiendo las instrucciones. Y vierta gelatina de diferentes sabores en la piel. Deja que se endurezca. ¡Oh! ¿Es esto una broma más? Una vez más, no llores Rainy. O te derretirás. Esta es una broma, pero es muy sabrosa. Así que cómela y no te enfades. La gelatina hace más feliz a la reina de las nieves. Decide dejar a un lado todos sus sentimientos heridos. Para darles a las chicas un toque navideño. Porque la felicidad solo es real cuando se comparte. ¿Te gustaron nuestras bromas navideñas? Entonces escribe en los comentarios cómo te gustaría hacer una broma a la reina de las nieves. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana para no perderte las bromas divertidas de Troom Troom.